Oye, ¿dónde estás que no te veo? Aquí ya llegó la flor de rap Mirko Polich, Hitbreakers Ya, ya, ya Don't stop, everybody don't stop Tua la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Don't stop, everybody don't stop Tua la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Don't stop, everybody don't stop Tua la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Don't stop, everybody don't stop Tua la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Man me robaba con más cierta cantidad Pa' llevar pa'l hogar Pa' que coma mi hermano no me siento mal Es un mal necesario, no me puede criticar Mira yo empecé de abajo y tú lo puedes lograr Tiene dos caminos y la droga no sirve pa' nada La mitad de son hermosa pero no debe confiar Yo no he hecho nunca daño y me quedaron hasta matar Recorro la ciudad, salí de la esquina Pasé de ser rapera a ser madre nida Ahora quiero dinero y es por mi familia Me importa un carajo lo que el resto diga No descansó hasta que muera, tengo mucha pila Mientras busco la pala, flor igual respira Aunque sea difícil tenga mierda Encima voy a derribar los muros que pasar me impidan Años luchando en el fucking sistema Pa' que el rap lo escuche ni la moda Es pasajero y mueve mucha masa pero nosotros aquí con el hip hop también Esto titán y no caduca ni si no sobrevive Siempre a mil, el mensaje está llegando al street A la mierda que quieras solo debes confiar en ti Con mi cuadrón estamos siendo historia fuera del país ¿Verdad? Everybody does that Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien ¿Verdad? Everybody does that Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien ¿Verdad? Everybody does that Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien ¿Verdad? Everybody does that Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Me voy para la calle Reza por mí pa' que mi suerte no me falle Mis pensamientos ya no son iguales Salí pa'l mundo pa' que me escuche antes que se acabe Si estaba escrito no me lo explico Agarre en push line y me lo hice añico Real como Vico y el hip hop delito Que el urbano sale calle no lo pueda hacer un cuico Voy a sancionar ese delito Voy a hacer historia por chilito Voy mucho más allá del infinito Porque esta mierda pa' volverse rico Que yo vine pa' rolar Para estar happy no más No me importa sataná Estoy bendecida por pa' Represento a la mujer latina Esa que lucha toda su vida para su familia alimentar De los barrios bajos de Chile Y mira donde vine a parar Como el alfa mi destino siempre fue coronar Y si te opone la cuarenta suena Pam, pam ¿Dónde está? De mi marido hasta Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Don't stop Everybody don't stop Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Don't stop, everybody don't stop Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Don't stop, everybody don't stop Toda la gente goza Y si tú eres latino lo pasamos bien Toda la gente goza Toda la gente goza